En 24 horas se culminará con el desmontaje del paso peatonal ubicado en la avenida del Bombero al norte de Guayaquil que resultó afectado tras el accidente provocado por un trailer que transportaba una retroexclavadora. Voceros de la Autoridad de Tránsito Municipal estiman que la vía estará habilitada este sábado. Mientras tanto, los conductores deben tomar vías alternas. La mañana de este jueves se registró un poco de congestionamiento vehicular debido a los desvíos que deben hacer los conductores en la Ciudadela de los Ceibos tras el cierre temporal de un tramo de la avenida del Bombero. Todo esto mientras ya se realiza el desmontaje del paso peatonal. Se tiene previsto que en unas 24 horas ya estaría habilitada esta vía. Por lo tanto, por la necesidad de dar mayores alternativas, es que con el Mayor de la Lama se vio ya esta nueva alternativa que es el contraflujo. La estructura que resultó afectada por un camión obliga que agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal estén en el sitio. Recuerden ustedes que el sentido que viene de la costa hacia el centro de Guayaquil está normal, no hay problema por la avenida del Bombero. Ahí tenemos un carril de servicio y un carril de velocidad. El carril de servicio lo vamos a dar normalmente para el tránsito que viene de la costa hacia el centro. Pero el carril de velocidad lo vamos a hacer contraflujo para el tránsito que sale exclusivamente que viene de la carrera calvo y seguiría hacia vía de la costa o perimetral y también para los usuarios que vienen de la ciudadela Los Ceibos y la ciudadela aledaña a esta ciudadela. Hay otras opciones para que los conductores puedan hacer uso de las vías alternas. Tanto sea por Google Maps o por Waze, ponen su origen y cuál es su destino y estas aplicaciones les van a marcar las rutas alternas porque ya están en las aplicaciones, ya están anunciados los bloqueos y esas aplicaciones les van a dar las rutas alternas y los tiempos de viaje, cuánto demora desde el punto A hasta el punto B. Esto ya está funcionando. Las personas que no manejen estas aplicaciones, en las redes sociales de TM está informado. La vía estaría habilitada para este sábado. Yilena Perlaza, Telegrama Noticias.